La pregunta es, ¿el progresismo está hostigando al peronismo o no está hostigando al peronismo en este momento? Está hostigando. Muy bien. Como nos vino hostigando en el 2007. Kicillof, te lo digo como responsable del progresismo en términos políticos. Terminala. Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Terminala. Porque de esta manera no se hace política. Te hago responsable de lo que le estás haciendo al peronismo. Te hago responsable de lo que están haciendo los medios para ir sobre el peronismo. Y te lo digo claramente en mi programa. Kicillof, como responsable del progresismo de la Argentina, te hago directamente responsable de lo que le estás haciendo al peronismo a través de los periodistas a los cuales le están poniendo pauta. Navarro, me lo tengo que olvidar. Damián Marcelo Manuzzovich es uno de los integrantes de F90 más conocidos por la opinión pública. Sin embargo, muy pocos saben que fuera de su rol de panelista, el exfutbolista de San Lorenzo y Vélez, es un importante desarrollador inmobiliario, además de ser copropietario de un medio muy cercano a Axel Kicillof, llamado Zenital. Manuzza, altamente ligado ideológicamente al kirchnerismo, desde su nuevo medio le ha declarado la guerra, el enemigo número uno de su íntimo amigo Axel Kicillof. Nos referimos a Mario, Guillermo, Moreno, Bravo. Antes de seguir, les recomendamos que se peguen una vuelta por lo de nuestros amigos de Rincón Perfumado, donde vas a poder conseguir las mejores réplicas de perfumes de diseñador, una gran duración y sobre todas las cosas, similitud. Te vas a gastar 200 lucas en un perfume, cuando por menos de 30 podés conseguir algo muy similar. Esta pelea tan insólita como real, tiene como fundamento la declarada guerra entre el gobernador bonaerense y el líder de principios y valores que se detestan hace más de una década. Guillermo Moreno, invitado al programa del africano Iván Zarroski, tuvo un momento hipertenso cuando le enrostró al conductor que el medio de Manuzza estaba bancado por la provincia. Al único que escuché hasta este momento es a Navarro. ¿Vos recibís dinero de algún espacio no peronista para lesionar la convivencia dentro del partido justicialista? Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera no, ni siquiera recibo del peronismo. Solo financiamos, entre todos los compañeros, de los cuales yo pongo plata, los espacios que hacemos. Entre otras cosas, el acto de Ferro lo pagó Samir con una transferencia bancaria. Así que imagínate, así que olvidate, ahora yo pregunto, ¿vos recibís plata de Kicillof? No, yo no. La empresa tiene auspicios, tenemos varios socios. Bueno, ¿cuánto es tuyo? Tiene 33%. Muy bien, de ese 33%, vos recibís plata de Kicillof, del cual sos dueño de 38%. Yo de mis negocios soy dueño del 100%. De mis negocios es dueño del 100%. Vos tenés dos socios que no tenés por qué decir quiénes son. No, pero toda la información es pública de Cenital, Guillermo. Bueno, está bien, pero si yo no lo voy a investigar. Toda la información es pública, está en la página. Es más, pará, dejame que le cuento a la gente también, de paso, que pueden entrar a la web de Cenital y entrar a la parte de financiamiento donde estas inquietudes que tiene Guillermo, que a lo mejor tiene todo, están perfectamente explicadas. Yo lo que no termino de entender es porque Sebastián Seria y Damián Manuzovic. ¿A qué se dedican? Sebastián tiene, uno construye privado en la Ciudad de Buenos Aires. ¿En la ciudad? Sí, sí. O sea, ¿es desarrollador o tiene constructor? Desarrollador. O sea, junta la plata, junta la cabeza. No sé muy bien, el negocio no lo entiendo yo. Es desarrollador, no es constructor. Y el otro tiene, ahora tiene una fundación, pero le fue muy bien, no vive hace 40 años en Argentina, vive ahora en Londres y vivió 30 años en Estados Unidos y trabajó en el mundo financiero, concretamente en el mundo financiero. Ok, ok. Iván, incómodo por tener que mencionar a Manuza dentro de sus socios, acudió a una pregunta bastante rara. Vos tenés un montón de socios, de amigos, etcétera, que dicen que los judíos son un problema solo por el hecho de ser judío. Te dije que mis empresas son personales. Político, político. No, no tengo, yo soy militante. Socios no tengo. ¿Qué problema tenés vos con los judíos en líneas generales? No, yo... ¿Con qué judíos? ¿Con un judío solo por el hecho de ser judío? Ninguno. 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 ¿Y por qué los... Tus votantes o tu esquema más... De núcleo más duro en redes sociales, de hecho un colaborador tuyo que a veces te acompaña a los medios, cada vez que o yo hago una crítica o Bercovich hace una crítica, siempre la impugnación es y este judío es Moise... Puede ser, sí. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Yo lo que pasa en las redes... No, pero siempre te expresás mucho. Expresate, por favor. No lo sé, no lo sé. ¿Por qué dicen eso? No lo sé. ¿Vos tenés algún problema con ser judío? ¿Te sentís minusvalido? Yo por... No, yo por vientre además no lo soy. Ah, ok. Entonces no sos judío. ¿Pero por qué crees que pasa eso? No lo sé. La verdad que creo que es un error. Conozco bien la colectividad judía. Sabés por qué la conozco. Sí, sí. Pero contalo, contalo. No, no. Lo podés decir vos también. Que fue tu argumento por el cual decís que no sos antisemita que es que porque tu ex... No, mi argumento no. No, mi realidad no es... Tu realidad es que es tu ex mujer y por lo tanto tus hijos son judíos. O mitad. Esos son, vos no. Sí. Vos no sos pero mis hijos sí. Sí. Por lo tanto atentar contra mis hijos sería una cosa ya... Está bien. Fíjate que vos no sos judío y mis hijos... ¿Pero por qué crees que pasa? No, no pasa. Vos decís que pasa. No pasa en absoluto. No pasa. No, en absoluto. Eso que vos decís... ¿Te puedo mostrar un tuit ahora adelante? Yo no te estoy negando un tuit. Te estoy diciendo que no pasa en el espacio político. No pasa. Ah, no pasa en el espacio político. No hay ningún inconveniente ni nada y está lleno de militantes judíos. Más, creo que hay una reunión pendiente de varios... Aparte, los medios judíos me han entrevistado de medios especiales para la colectividad judía. He ido a uno a Puerto Madero, he ido a otro por otro lado. O sea, he ido a varios. Sí. Los seguidores de Guillermo Moreno luego de esta entrevista apuntaron contra Manu Sovich por las incesantes críticas desde su medio cenital y sobre todo por la áspera entrevista que su amigo Iván le hizo al exsecretario de Comercio. En X hubo quilombo. El gobierno planea vender Tecnópolis. Según trascendió, el predio que ocupa la mega muestra de ciencia y tecnología sería vendido para desarrollar un proyecto de Damián Manu Sovich y Matías Lamens. Los medios de comunicación cercanos a Kicillof lo tienen entre ceja y ceja Moreno y cenital de Manu Sovich sin dudas es uno de ellos. Alejandro Fantino un peso pesado del stream que banca Moreno como pocos salió a defender a Guillermo contando las razones de esta investida. O sea, me contaba vos sí que hay un montón de canales de streaming que tienen pagos seguidores, compran seguidores y cuntlan los números. Después te das cuenta del número porque si vos tenés cincuenta y cuatro mil setenta y cuatro mil viewers supuestamente en vivo visualizaciones y después vos subí el video y tenés ciento cincuenta comentarios y te va saltando la ficha. Te va saltando la ficha. En este caso quiero cerrar con esto. Me parece que Moreno lo que tiene yo no sé si gasta plata en redes. Me parece que Moreno tiene gente que lo quiere como lo tenían como está tan extremado genera eso. Hay un montón de gente que lo banca extremadamente y sale el otro día a mí me empezaron a decir que yo estaba pago por Moreno porque había dicho que Moreno era exitoso en redes era un video viejo para colmover el video en las PASO creo que está. Me lo editaron me lo pusieron y FANTINO está pago por Moreno o sea miren la estupidez boludo que Moreno pone plata en Neura o que Moreno compra pauta en Neura o sea que la pelotude es más grande que una casa. Lo digo porque me parece que el tipo en redes mueve. Cuando viene miren yo lo podría me gustaría invitarlo a Moreno lo que pasa que no me quiero sentir mal porque me están invitando Moranzón y él a su streaming y yo no tengo ganas de salir a ningún lado estoy con la cabeza en otra cosa estoy con la cabeza puesta en mi casa en mi hijo etcétera y en Neura por supuesto y no te van a andar saliendo a dar nota pero si Moreno quisiera venir a Neura yo estoy feliz a mí me cae bien es un tipo al cual le tengo no sé si aprecio pero tengo buena relación entonces cuando le invitas tiene un montón de fans de seguidores y evidentemente el otro lado empiezan a decir que el tipo gasta millones en redes sociales si Moreno se queda fuera de los streaming como Zenital Blender o Gelatina muy seguramente tendrá el apoyo de Fantino que ya comenzó a verle las mismas cosas que en su momento le vio a Julián Álvarez Scaloni y Milei Fanta ¿podrá ser presidente a Moreno como lo hizo con Milei? hoy lo llamé a Moreno le dije mira Guillermo te tengo que felicitar porque en mi vida primero no sé como es lo exponencial del crecimiento está en 60.000 visualizaciones pero de los 2.000 comentarios que tiene no hay búsquenlo y fíjense no hay uno negativo es una cosa sorprendente muchos arrancan diciendo che Moreno yo pensaba de vos tal cosa pero después de escucharte o sea y se lo dije Guillermo agradeció buen tipo uno tenía un preconcepto bueno yo lo fui rompiendo ese preconcepto pero muchos todavía quedaban con el preconcepto es un tipo es valioso Moreno es valioso Moreno mirá podrás decirle cualquier cosa acusarlo de cualquier cosa se puede haber equivocado como nos equivocamos todos pero es un chabón valioso es buen tipo se nota que es un tipo que va que es amable agradeciéndoles por haber estado allí los invitamos a que le den un like a este video se suscriban a nuestro canal y le hagan un click a la campanita de notificaciones así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas se han subido señoras señores esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias gracias hasta la próxima chao y chau a chau y chau ¡Suscríbete!